Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las clacas del sistema. En este vídeo queremos hablaros del pederasta, torturador y asesino de menores Francisco Laína, ya que en las nuevas informaciones que están empezando a salir a la luz sobre el caso VAR España, los periodistas y sobre todo el periodista José L. Sánchez de la tribuna de Cartagena, que se ha tenido que exiliar a un país del tercer mundo, pues en la lista de los 41 pederastas que ya tienen confirmados del caso VAR España sale su nombre. Francisco Laína, ese personaje con cara de monstruo depravado sexual, que solo con verle la cara ya se nota que algo esconde. Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de una de las niñas de Alcácer, ya dijeron su nombre y el de tres pederastas más. Luis Solana Madariaga, Alfonso Calvé, José Luis Bermúdez de Castro y el propio Francisco Laína. Fue en el programa de Pepe Navarro, esta noche cruzamos el Mississippi, que fue sacado de antena instantáneamente, como todos sabréis, ya que se estaba acercando peligrosamente a la verdad de Tanatoz Crimen, el crimen de Alcácer. Francisco Laína, nacido en la carrera, el 18 de enero de 1936, es un político español que ocupaba el cargo de director de la Seguridad del Estado, con rango de secretario de Estado, durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Durante 14 horas, fue jefe de la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, un gobierno de facto que asumió las funciones de ejecutivo secuestrado en las Cortes. Como decíamos, nacido el 18 de enero de 1936, en una localidad de Ávila. Licenciado en Derecho, Laína había ingresado por oposición al Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado en 1965. En 1974, todavía en la dictadura nacional catolicista de Franco, fue nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de León. Ocupó este puesto hasta que, en 1976, fue designado gobernador civil de Las Palmas. Bajo su mandato, se produjo la práctica de desarticulación del empayac en Las Palmas. Sin embargo, fue relevado por sus desencuentros con el alcalde de Las Palmas, Fernando Ortiz Quiot, debido a su autorización para la construcción de dependencias estatales en un terreno que el Ayuntamiento había declarado zona verde. A continuación, fue nombrado gobernador civil de la provincia de Zaragoza, en julio de 1977, hasta que fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 13 de junio de 1980 por el nuevo ministro del Interior, Juan José Rosón, cargo que ocupó hasta la llegada al poder del PSOE en 1982. Como director de la Seguridad del Estado, era vicepresidente del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Cuando se produjo el golpe de Estado desde el 23 de febrero de 1981, durante 14 horas fue jefe de la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, un gobierno provisional que asumió las funciones del Ejecutivo secuestrado en las Cortes, formado por indicación de José III Lomba, secretario general del ministro adjunto al presidente, con el fin de evitar el vacío de poder que hubiera facilitado el golpe. Como tal, leyó la declaración la noche del 23 de febrero de 1981, tranquilizando a la población sobre el control militar de la situación. Aunque en las postrimerías de los gobiernos de la UCD hubo rumores que apuntaban a su incorporación al Centro Democrático y Social, CDS, de Adolfo Suárez, la INA lo desmintió y se retiró de la política tras las elecciones de 1982 y el traspaso de poderes al gobierno del PSOE. Como reconocimiento a su relevante actuación en defensa del orden constitucional durante el 23 de febrero, Francisco Laina recibió la medalla de la Orden del Mérito Constitucional el 18 de febrero de 2011. Recuerda que en los cadáveres de Miriam, Tony y Desiree, las niñas de Alcácer, brutalmente violadas, torturadas y asesinadas, estuvieron vivas semanas sufriendo, se encontraron vellos públicos de al menos siete personas. Fueron violadas por muchos más muestros poderastas depravados. Y ninguno de estos vellos públicos pertenecía ni a Miguel Ricard ni Antonio Anglés, los dos cabezas de turco falsamente acusados para proteger y encubrir a los verdaderos culpables. ¿Por qué nunca se quisieron investigar estos siete vellos públicos? ¿Por qué desaparecieron? De 57 acusados, hemos identificado plenamente a 42 y ya les hemos ofrecido ese listado. 42 entre los que figura el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Laina, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el expresidente todopoderoso de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra. ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se ha dado el nombre de Alfonso Calvé, exgobernador civil de Alicante. Como presunto responsable de esta trama se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra exgobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laina, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes, con altos cargos políticos, y estamos hablando de personas con un poder económico grande, que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIR. Y eso es una realidad. Cuéntale entonces. Bueno, creo que ya alguna vez hemos apuntado esta historia. Hubo a este preciso personaje, Alfonso Calvé, creo que era siguiente de la policía, y el jefe de la policía aquí en Madrid le dijo que lo iba a meter, pero lo dijo públicamente, delante de toda la gente, que le iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo y era un asesino. Y no sé cómo se las apeñó a este hombre, y ahora sí que me lo sé, que lo mandaron de gobernador a Alicante, para que nadie le pudiera poner las manos encima. Y siguieron haciendo de las suyas. Hay que hacer mención a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de dar explicaciones públicas. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana en aquella época.